Música ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hacer una entrevista que tiene que ver con lo que realmente estamos viviendo Porque lo que estamos viviendo no es un fin de semana más de vacaciones Sino que, para los católicos, una muy respetable Semana Santa Y qué mejor que conversar de aquello y entrevistar a un porteño de corazón Un banderino, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso de muchos años Yo hoy, obispo de San Felipe, para mí es un gusto conversar y llevar a su casa a Monseñor Gonzalo Bravo Monseñor, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Rodrigo, gracias por esta invitación Siempre estar en casa, conversando contigo, tan ameno, tan fluido Y en un tiempo tan hermoso como tú decías, en un tiempo de una Semana Santa Donde la reflexión, dejarse amar por Dios en la cruz Se convierte en nuestra luz, en nuestro ánimo para vivir Oiga, pero lo veo tan positivo, pero el país no está positivo La gente no está positiva La gente está preocupada, asustada, en contradicción, con rabia Porque qué más rabia que la mamá de la carabinera Olivares O la mamá del otro vecino que salió a la puerta de su casa y lo mataron Los delincuentes, qué más rabia del que le roban el auto en la puerta de la casa En fin, entonces, es importante conversar Es decir, ¿cómo ve usted como obispo católico el momento que vive el país Del punto de vista del sufrimiento del chileno? Es una tragedia, sin lugar a dudas Es una tragedia que nadie la quiere Que ya los mismos indicadores de las CEP, las distintas expuestas Ya han superado, ya no queremos solamente una situación de calidad No queremos pensiones justas Ya queremos seguridad Un altísimo nivel quiere seguridad La evaluación, creo que nunca vista, carabineros de un 95% respaldo Indican por dónde va esta tensión humana Pero por otro lado, y tratando de ser justo en la ecuación Gran parte de los desajustes de seguridad, de individualismo De precariedad, de torpeza humana Se debe a que estamos viviendo un mundo súper vacío Desde el punto de vista del corazón Las víctimas se sienten mucho más Porque hay una impotencia frente al agresor Como nunca lo he visto yo en mi historia Yo ya tengo cierta edad, tengo 60 años Jamás yo había visto que la persona que delinquiese Sufriese tan poco a algunas consecuencias lógicas esperables Pero por otro lado, también hay que pensar De que nos hemos puesto en el corazón Gran cantidad de materialismo Los consumos han aumentado muchísimo La vida antes, los que somos ya más viejos Sabemos cómo era bastante más precaria El tejido social de la familia También se está destruyendo Niños y niñas y adolescentes No tienen factores paternales ni maternales Que le hagan percibir unas buenas decisiones Entonces, yo creo que hay un elemento Que hay que meterlo en la balanza Que es el elemento espiritual No digo ni siquiera de una religión en particular Espiritual Hay algo de inteligencia espiritual que se ha perdido Y creo que por allí tendría que ser un tejido Para proponer en la ciudad La ciudad inteligente no es la que se mueve más rápido La ciudad inteligente es la que acoge Todas las necesidades del ser humano Y creo que en esa cultura nueva Podríamos tener también un mucho mejor manejo De las inseguridades radicales Que hoy día mucha gente padece Sin nombrar estos casos que han sido Mediáticamente impactantes Hoy día la seguridad en nuestras poblaciones no existe La gente está enrejada La gente tiene miedo Entonces hay que... Monseñor Hace 50 años La Iglesia Católica Y después en los 50 años La Iglesia Católica tuvo una enorme Participación en la política Indirecta Pero directamente Antes del golpe Después del golpe Durante la dictadura Y hoy día 50 años después En que políticamente y socialmente Hay un quiebre tan fuerte Se echa de menos Esa fuerza que tenía la Iglesia ¿Qué pasa con el papel de la Iglesia? Del sínodo de los obispos De la conferencia episcopal De la voz de... ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no están presentes? O poco presentes O la voz no se escucha O no se dice Es una pregunta que me permite Requiere un... Para mi respuesta Requiere una... Una precisión Digamos Si se entiende Iglesia Como la jerarquía Creo que hay una minusvaloración Del concepto de Iglesia La Iglesia es Tiene tres dimensiones Pueblo de Dios Sacramento de salvación Y también cuerpo de Cristo Y en ese sentido Yo creo Difiero un poco con eso Yo creo que la Iglesia Está muy presente Yo me estoy refiriendo A la jerarquía Monseñor No, la jerarquía No tiene ningún valor Que la jerarquía Está al servicio Del pueblo de Dios Lo dice Todos los santos Pero antes la jerarquía Monseñor Usted se recuerda Lo que fue el cardenal Silvio Enrique Como también Como lo fue El obispo del paraíso Emilio Tagle Por nombrar También Silvio Enrique Fue obispo del paraíso Pero por nombrar Estaremos desde el punto de vista De visiones distintas Pero que al final Confluían Había una Mayor postura política Hoy día Los príncipes De la Iglesia Como usted Aunque ya no lo llaman Príncipe No tienen La No sé si la fuerza O no Se ponen en el púlpito Yo entiendo De que hay Acción social Cristiana enorme Pero me estoy refiriendo A la estructura Sí Entiendo la pregunta No la quiero escribar Pero creo Insisto La precisión Antes El que yo me parase Y fuese noticia No me aseguraba El Evangelio Tanto es así Que después de ese periodo Hubo una Una decadencia importante Yo creo que hoy El poder político Radica en la polis Y creo que la base Un poco En la Iglesia Sinodal Esa Iglesia que nos habló Benedicto XVI Hace muchos años Antes de morir Una Iglesia simple Cercana De no grandes multitudes El peso político Contingente De una Iglesia Es siempre Una dimensión momentánea Es el El peso Religioso Político De la polis De una Iglesia Me parece súper seductor No No creo que A nosotros nos compete El asunto De tener Una agenda política De tener un partido político Como alguna vez Estuvo en Chile De tener casi Un brazo armado Que se esté En la parte social Para representar Los intereses De la Iglesia Como si fuese Un conglomerado Más Un partido Más Yo creo que eso No nos corresponde Y además Lo que es claro Hoy Una jerarquía En el mundo De la autoridad Hoy está Deslegitimada Usted va a cualquier Partida Las autoridades Son atacadas Las autoridades Se les da Escupitazos Se les diera Piedra Las autoridades En general Del mundo civil Y también En la dimensión Religiosa Porque hoy El mundo En que se está Viviendo Cualquier referente De autoritas No es bien visto Porque se percibe Se han crecido Los niveles De igualdad Han crecido Los niveles De pluralidad Han crecido Los niveles De crítica Entonces Es un contexto De juicio Distinto Yo no tengo Ningún Miedo Ni ninguna Añoranza En tiempo En la cual Yo decía ¿Qué dijo El obispo? Entonces Esto en las tablas Yo creo Que hay que Sentarse en Jesucristo Que no fue Un personaje Público En la época Conocido Ni reconocido Por algunos Y fue extendido Creo que Esa es una iglesia Que se nos viene A la cual Yo creo que Es la que me encanta Digamos Una iglesia Normal Del día a día De cercanía Y no de un puesto De una figuración Política Para decir Aquí estamos Marcando a la gente Bueno señor Pero Los dirigentes Políticos De hace 50 60 años Atrás Eran Los principales Católicos La iglesia Católica Tenía un partido Y quizás Dos o tres Que eran Católicos La presencia Del catolicismo En los dirigentes Políticos Era enorme Hoy día Cuando hay una juventud Que dirige El gobierno Y el país Ellos claramente No solo No son católicos Sino que son Totalmente Contradictorios No sé si Contrarias Pero no solo No practican Sino que Hay cosas Que son Contrarias Absolutamente A la iglesia Católica Entonces Y esto lo concatenó Con el mundo Tenemos una guerra Más de un año Y la iglesia Católica No está Fuertemente Metida También Tratando Ha perdido El peso En Chile Y en el mundo Yo vuelvo a la carga La iglesia Católica No estaba Tener un peso Político Y si tú me Permites Llegamos a Análisis Rodrigo Pregunta De qué religión Eran los papás De estos muchachos Católicos Me imagino Me imagino Y de muchos Más Formalmente Católicos Y usted se pregunta ¿Qué pasó allí? Entonces Esa es la pregunta Me explico La pregunta Es más La pregunta que tú haces Es interesante Lo que hace es que tiene Un subsuelo Que tiene bastante Piso hacia abajo Y yo creo que el piso Radica En la convicción No en la tradición De un catolicismo Que se recibía Por herencia Se lo pregunto Más al hueso Se lo pregunto Más al hueso La iglesia Católica Era anticomunista Los comunistas Eran anticatólicos La iglesia Era el obvio El pueblo Es decir ¿Y qué pasó? Hoy día el mundo Está cambiado Desde el punto de vista Es otra la visión Del evangelio De la forma Como se Se aplica En el día a día La acción social En el caso suyo Está absolutamente De usted De usted no tengo Nada que decir Porque usted Ahí Es decir Los que saben Quién es usted Los que saben Los que usted hizo La machica Y todavía sigue haciendo Usted o no Es hasta guanderino Que le voy a decir Pero no es la sensación De otros Frente al catolicismo Y eso me imagino Que será La explicación Porque hay Menos católicos Que antes Digamos O han proliferado Las iglesias alternativas Y los angélicos En fin A eso me quiero referir Y especialmente Como para poder Invitar más gente En esta celebración Que ustedes tienen Que es la semana sana Rodrigo Mira Yo creo que hay Un análisis sociológico Que no es menor En Chile El catolicismo De ser un cincuenta por ciento Con suerte ¿Sí? Y cuarenta y cinco también El mundo evangélico Ante los hermanos evangélicos Se mantiene igual Diecisiete por ciento Quince por ciento Lo que en Chile Ha comentado Es el agnosticismo Y los no creyentes Que están en el orden Del treinta y cinco Al cuarenta por ciento Cuando uno analiza Esa cifra Se da cuenta De que muchos De esas personas Son desencantados Son personas Que no han hecho Muchas veces El proceso de valorar Lo que han recibido Como la tradición Y han tenido Su propia opción Me parece súper legítima Y es allí Por eso te decía Fuera de cámara Yo te decía Que para mí Tengo un tiempo maravilloso Porque es a esas personas A las cuales yo tengo Que decirle Quién es realmente Y esa persona No es un pin No es un consumo No es un individualista Y que el pensamiento Trascendente Cuando uno se mete dentro Se da cuenta Que no puede estar bien Solo o sola Y que los medios De comunicación social Los redes El TikTok El WhatsApp Que me impelen A meterme dentro de mí Y olvidarme del mundo Son un disociador De identidad Y los medios De comunicación social En vez de comunicar Con otros u otras Te enredan En tu propia vida Y eso hace Que tú Al final Resuelvas tus problemas Con tus propios Parámetros Con tus propios criterios Perdone Que sea impertinente A lo mejor Imprudente Con usted Pero el lenguaje Suyo Me llama la atención El lenguaje De estos tiempos Usted era niño Niña Adolescente Y esos conceptos Que no están aprobados Por la Real Academia Española Porque son lenguajes nuevos Que se están experimentando Pero que reflejan Un anti-establishment Me llama la atención Que usted lo mantenga En su lenguaje Sí Hoy día El lenguaje Oficial chileno Es ese El lenguaje De las oficinas De cuando uno postura Un proyecto De mejor niñez Si uno dice Niños Y adolescentes Le van a decir ¿Dónde están las niñas? Ese es el lenguaje Que hoy día Se usa En el mundo No está claro Si yo estuviera Le diría Bueno Ahí levantaría La Real Academia Española Que el concepto De niño La definición Engloba La totalidad Pero está bien Está bien Incluso No es menor El detalle Y te lo agradezco La corrección Porque es un problema Cuando uno tiene que hablar Con este lenguaje inclusivo Fuera que es recargado Uno Pero es hoy Mucha gente se siente Distanciada Incluso esos no creyentes O esos agnósticos Se sienten Distanciados Incluso de la forma de hablar Y Jesucristo Tiene una cosa muy bonita Cuando Perdón San Pablo Cuando San Pablo habla Hay tres tipos de discurso De San Pablo Los hechos de los apóstoles Uno Los cristianos Otro a los judíos Y otro a los gentiles O griegos Y a los tres les habla De modo distinto El mismo mensaje Al modo distinto Entonces Es interesante Como el modo Es para buscar Gente que entienda Que el lenguaje No puede ser una distancia Tiene que ser Un puente que una Y yo percibo Y tratando de encontrar La respuesta A lo que me preguntaba Yo percibo que hoy El mundo está Anhelante del espíritu Yo percibo que el mundo Hoy necesita Fíjate que todo Todo lo que aporta La fe Son cosas Primero gratis No cuesta nada Y segundo Hoy se necesitan Más que nunca Te lo puedo decir Seguridad La seguridad De sentir que Dios Me ama Que la muerte Está vencida Prudencia Paciencia Respeto Respeto Igualdad Fraternidad Son todos valores Que se van desprendiendo De una fe En alguien Que me ama Hoy día la soledad Es tremenda Pero si yo vuelvo A la carga A mirar mi vida Desde mi propio parámetro Jamás Me voy a A dar cuenta O a querer abrir Mi corazón A que un otro Dios en este caso Me ama y me protege Entonces son mundos Que se van En paralelo Que se van Casi más que paralelo Se van distanciando En la práctica Misma En su Obispado Digamos ¿Cómo se hace Para Por ejemplo Para incorporar A estas Comunidades LGTB O al mundo Gay Que está desplazado O a los drogadictos ¿Tienen pastorales Especiales Para ellos? Hay una ¿Cómo se les recibe? ¿Cómo la iglesia católica Trata De estar con ellos? Ahora Esto es una Yo creo que esta pregunta Es No conocer Disculpa Rodrigo No conocer el mundo De la iglesia El mundo de la iglesia Es mundo A ver Yo en la matriz No había una pastoral especial Porque cada uno Se insertaba donde quería No había distinción Si yo hago una pastoral Solo de los pelados Voy a estar haciendo Una distinción O solo de una persona Que tiene una condición sexual Determinada Voy a hacer una excursión Hoy Hay mucha gente Que participa Incluso la jerarquía Si bien es cierto No tiene una formalidad De un pronunciamiento En la vida de la iglesia En la vida pastoral Todo el mundo Está integrado Yo no Cuando por ejemplo Tengo que servir En un retiro espiritual Un grupo de oración Voy a una misa Una confirmación A mí no se me ocurriría Pensar ¿Cuál es tu tendencia? ¿Cuál es tu intención sexual? ¿Cuál es tu intención política? ¿O si tú eres alcohólico O drogadicto? Nada Digamos Existen grupos De drogadictos Pero no porque sean Drogadictos en sí mismos Sino porque se sienten Mejor incluidos en eso Por ejemplo Hay un movimiento Se lo pregunto mejor A lo mejor hoy Se lo pregunto mejor Para concatenar Porque en el fondo Me interesa que Muchísima de la gente Que nos ve Es católica Pero muchísima de la gente Que nos ve No es católica Muchísima de la gente Que nos ve A lo mejor Fue católica Y está en una posición Crítica Frente Frente a la iglesia Que se yo Que es derivada De muchas cosas Va uno de la política Va otro de los abusos sexuales Va otro ¿Por qué no? Entonces Desde el punto de vista De 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 gente que se siente No sé si Rezagada A usar Por ejemplo ¿Qué se podría imaginar Que en un colegio San Ignacio Del Bosque Colegio San Ignacio Del Bosque Pasara que a la niñita De séptimo Los alumnos De primero Y segundo medio Le hicieron una encerrona Porque estaban Planteándose Como feminista Como dentista Como distintas Que se yo Y las toquetearan Ahí hay un Hay un estigma De la sociedad Que no entiende Todavía Cómo Compatibilizar Visiones distintas Sí No era duda Yo creo que ahí Tenemos todos Como sociedad Que crecer Y si es cierto Lo que yo decía Respecto a la iglesia Que el pueblo De Dios Las personas bautizadas No cabe la duda Que hay que crecer muchísimo Yo todavía creo Que somos una sociedad Machista Todavía percibo Que no sea poco Inclusiva Que no sabemos Plantear Ni manejar Bien la diversidad Y la pluralidad Porque grandes sectores Hablan de la pluralidad Pero cuando tú Piensas distinto A esas personas Que hablan de pluralidad Automáticamente Se termina Digamos Son bastante Más dictatoriales De lo que parece Su discurso Y yo sí creo Que en el fondo Hay una frase Del Papa Juan Pablo II Que me parece Súper atingente Para decirlo Cuando el ser humano Se olvida de Dios Termina olvidándose Del propio ser humano Y el ser humano Ya no es alguien Sino que es algo Y si ese es algo Yo me aprovecho Hago lo que quiero Le saco partido Lo que me conveniente Y el respeto se va Porque no hay nada Que lo sustente Ese yo creo Que es uno de los aportes Que tiene la fe En la sociedad La fe en la sociedad Significa A mi juicio Tener un valor Ontológico Del respeto humano Y no es solamente Con un respeto Que tenemos que tener Todas las personas Yo un tiempo Fui no creyente Yo no creía en Dios Hasta los 27 años Y qué me da Cómo yo percibo La diferencia En que hoy Yo tengo principios Que son fundamentalmente Amorosos No es una convicción Doctrinal mental Es una cosa Existencial Que va Dinamizando De modo distinto En mi vida Ahora Y esa Es que me gusta No tenía Ni idea Que su Usted no se cayó Un caballo Como Como San Pablo Sino que se Se cayó En la discoteca A los 27 años De esta gente Este mundo Está al punto De la guerra Quizás ¿Y dónde está La iglesia? ¿Dónde está La iglesia católica? ¿Dónde está El Papa? Estamos En un Aquí la gente Cuando uno Tiene parientes O amigos O conocidos Que viven en Italia O en Alemania Que cuentan Que los Los jóvenes Alemanes Italianos Suecos Finlandeses Odian a los rusos Y quieren la guerra Porque se le acuerda Que le contaron Su abuelo O bisabuelo Y que La guerra Está A la distancia Para algunos Muchos países Como de Santiago Atemuco Ahí Sí Incluyendo Del Papa Incluyendo Del Papa Y Mira Una pregunta Muy buena Pero yo Creo que también Tu pregunta Tiene mucha hendidura Y yo le veo Mucha hendidura Y tienen Dos matices El primero Es que Una cosa Es la propuesta Cristiana Una cosa Es la verdad La experiencia Transmitida Y otra cosa Muy distinta El segundo elemento Es que yo Interiorice eso Y cómo me impacta Hoy No sé si acaso Ubicas un Programa de inteligencia Artificial Que se llama ChatGPT No sé si acaso Lo ubicas ChatGPT Hoy día yo le puedo Obedir Mire Hazme una homilía Que contenga El tema La guerra Ucrania Putin Y que Y hable de Quinta visión Y me hace Un sermón Perfecto Yo le hice Hazme unas preguntas Para hacerle al cura Al cura Al cura Lo pasó breve Y me lo pasó al tiro Entonces una cosa Es el programa Una cosa Es la verdad Dicha Y la otra cosa Es la incorporación De dicha verdad Y vuelvo a la carga A lo que decía Al inicio De esta conversa Que hoy El individualismo Es muy fuerte Y hoy hemos pasado De un Poder del amor A un amor Al poder Que fragmenta No solamente La sociedad Sino que al ser Individual Cuando uno Conoce Testimonio De los soldados Rusos Que los Los obligan A ir Sin ninguna Convicción Sin ninguna Convicción Uno se da cuenta Que Que es una cosa Una problemática Horrible Pero ojo No hay solo Esa guerra Si estamos llenos De guerras Conversando Con el santo padre Ahora que fui A una reunión De obispos Conversando Largo rato Con él Él comentaba Que pena Que solamente Se da a conocer Una guerra Cuando en África Estamos llenos De guerra En Centroamérica Llenos de guerra De conflictos Para que decir Las cosas Que hoy Si me alejo Que en mi mochile Entonces yo Percibo de que hoy No se le da De un mensaje Que se exprese O que se diga Sino que De un amor Que se interioriza Que es el amor A Jesucristo Y a todo ser humano Yo creo que esa es la clave Del nuevo anuncio cristiano Que no es un anuncio De verdades Sino que es transmitir Una experiencia Eso claro que cuesta Cuando yo estoy Con mi mano Con mi celular Y lo único que me interesa Es lo que yo veo Cualquier alteridad Cualquier otra alternativa No me interesa Porque hoy día La tecnología Hace que yo Me meta en mi mundo Si tú escuchas un tango Te vas a surgir Puros tangos Después como alternativa Para YouTube Y si tú te metes Es así Entonces yo en vez De irme abriendo Me voy cerrando Ok No queda poco tiempo Menos de cinco minutos Me encanta conversar Con usted Es casi como Como una Una Autopedagogía Para Porque usted Irradia Irradia fe Irradia optimismo Y es bueno verlo Verlo desde el punto de vista De la fe católica ¿Qué mensaje ¿Qué mensaje le podría dar Usted Monseñor Bravo A la gente Que hoy día Por casualidad Viene de vacaciones Prende la televisión Y se encuentra Con unos bispos ¿Y por qué Estos bispos Estamos semanas ¿Qué mensaje Le podría dar A la gente En realidad A esto Que en realidad No es No comer pescado Digamos Ni Ni haber andado Con un ramo En la mano Comprado en la calle El domingo pasado Yo le contaría Un cuento Y le diría un mensaje ¿Me permite contar un cuento? Por supuesto Un cuento es De una persona Que está Cabeza abajo Con los pies arriba Y camina con las manos ¿Sí? Y por supuesto Le duelen las manos Le duelen la cabeza Y Pero hay alguien En chocomilla Una persona de bien Y le dice Yo te voy a dar un remedio Te voy a dar Cefalmín Para tu cabeza Y te voy a dar Parche curita Para tus manos Esa es una ayuda Y la otra es Que viene otra persona Sabia Quizás con varios años Y canas Y le dice ¿Sabe qué? Usted tiene que darse vuelta Usted tiene que dejar De tener la cabeza Puesta en la tierra Levántela Usted camine con los pies Con la Con la frente hacia arriba Y con su cabeza Hacia el cielo Esa es la solución Yo percibo que hoy Muchos de nuestros dolores De nuestras aflicciones Provienen de que Hay bienes materiales Que son precarios Como la salud La vida El trabajo Orientarlos al cielo Yo creo que hay que meter Una amplitud más grande De nuestra existencia Estamos viviendo Demasiado materialmente Cortoplacistamente Buscando hoy día Los nuevos dictadores Son el placer El orgullo La vanidad Yo creo que Abra su mente Y piense ¿Qué va a ser de usted En cuarenta años? Cincuenta años ¿Qué legado? ¿Qué le gustaría ser? ¿Cómo está su corazón? Liberarse de rencores De miedos Creo que eso es Un aporte de Jesucristo Jesucristo dice Mira, toma Yo tomo tu cruz Pero la tuya Dámela Yo quiero tomar la cruz De tu dolor De tu aflicción De tu inseguridad De tu poco estima Dámela a mí Porque yo te amo Con amor Con amor de muerte Con amor total Y me encantaría Que hicieran esa experiencia No solamente leyendo Un texto de la Biblia Sino que Póngase a pensar Humildemente ¿Quién es usted Delante de Dios? Y se da cuenta Que Dios Es lo más grande Que le ama aún En nuestro pecado Y precariedad Ok Muchas gracias Monseñor Gonzalo Bravo Para mí Como ya lo dije Generalmente Es un gusto Conversar con usted Yo creo que Esto le puede ayudar A la gente De una visión distinta De lo que es Un obispo Y que además Bueno Profesor de la católica Del paraíso Mucha honra Digamos Universidad A la cual le tengo Gran afecto Un gusto tenerlo aquí Monseñor Gonzalo Bravo Muchas gracias a usted Que Dios nos bendiga Y a todos los auditores Y auditoras Realmente unidos en el Señor Que creo que lo mejor Es Jesucristo El hashtag Jesucristo Ok Muchas gracias Y usted ahí lo ve Juvenil Lleno de ideas Con una Posibilidad De dar a entender A usted que está en la casa Que es lo que es Un verdadero Obispo Católico Que estén ustedes Buen día Buen día Buen día Buen día ¡Gracias!